Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre en este programa Camina con Meg. Este encuentro que para mí es tan gozoso porque me permite conectarte con muchas personas maravillosas que tienen tanto que compartir, tanto que enseñarnos. Y como cada semana, la verdad es que yo lo disfruto muchísimo, pero este invitado que tengo hoy me palpita el corazón porque hace cosas muy diferentes. Déjenme platicarles de qué se va a tratar este programa. Si ustedes tienen la dicha de tener una mascota, un perro o una mascota, es probable que sepan y sientan lo que es tener un vínculo que te une a algo más grande. Con nuestros animales y particularmente con los perros, sentimos como este amor filial, incondicional, pase lo que pase, está con nosotros, es desinteresado. Creo que nuestras mascotas nos hacen sentirnos necesitados a nosotros, nos rescatan de nuestros momentos de soledad. Cuando los acariciamos, nos liberan endorfinas y nos dan muchísima paz. O sea, realmente nos regalan placeres iniguanables. Y por eso la pregunta para ti. ¿Te has preguntado alguna vez si nuestros leales amigos de cuatro patas tienen algo que compartir, algo más que compartir con nosotros? De eso se trata este programa. ¿Sabías que tu perro tiene un regalo guardado para ti? Mi invitado de primer nivel, Eduardo Vega. Déjame platicarte de quién es y su experiencia. Eduardo Vega es un auténtico experto en el mundo de la educación canina con más de 27 años de trayectoria. Eduardo es un virtuoso en la creación de técnicas innovadoras para corregir el comportamiento de los perros. Su enfoque va más allá. En lugar de centrarse únicamente en el entrenamiento de los perros, Eduardo ha desarrollado una metodología revolucionaria que pone el énfasis, escuchaste bien, en educar a las personas. Sí. Con una comunidad de más de 4.000 alumnos distribuidos en más de 19 países, Eduardo Vega se ha establecido como líder indiscutible en el campo de la educación canina. Su influencia no se limita a las aulas, ya que también ha dejado huella en medios de comunicación, participado como invitado en programas de radio, tele y da conferencias en lugares de renombre. Eduardo ofrece programas diseñados para fortalecer la comunicación en familias, brindar rehabilitación a aquellos perros que lo necesitan y promover la inclusión a través de iniciativas pet-friendly. El legado más profundo de Eduardo Vega es el concepto revolucionario que me fascina de hablar perro. Esto no es una mera técnica de entrenamiento, sino una comunicación genuina y profunda con tu compañero Canin. Así que hoy, con gozo y alegría, te recibimos en este programa, mi querido Eduardo, porque seguramente a mí me vas a enseñar a hablar perro. ¿Cómo estás? Muy bien, qué felicidad, Mej, de estar contigo y con todos los followers de esta plataforma. La verdad es que estoy bien, bien contento de poder coincidir y poder platicar un poco de la experiencia y que todos podamos ir evolucionando paso a paso a un entendimiento mayor de la comunicación con nuestro entorno, no solamente con los perritos. Claro. Yo quiero, sí, le quiero decir a nuestro auditorio que estos 27 años que ha sido como tu pasión, con los perros, con los caballos, o sea, tú tienes una comunicación con los animales, yo creo que como el don lo traes de otra vida, ¿no? Aquí viene contigo acompañándote, pero antes tú tenías otra profesión. ¿Qué eras antes? Pues digo, yo soy ingeniero industrial y de sistemas, hice una maestría en automatización, me especialicé en agroindustrias y muchos años, Mej, es bien bonito compartirles que gracias como, pues al paquete del, como del deber ser, a mí me llamaba, pues si soy un ingeniero, o sea, cómo no voy a trabajar y cómo voy a terminar siendo como nada más el entrenador de perros y habían como muchas voces interiores que aún y que lo he hecho sin cortar el camino estos 20, y más de 27 años de acompañar familias en la comunicación con sus perros, pero no estaba tan dentro de mí la seguridad y porque yo no me entregaba a la misión. Y fue hasta hace algunos años atrás en donde me paré e hice un alto en mi vida y dije, ¿qué es lo que quiero yo? Entregar tiempo y dedicar realmente el impacto de mi vida, tanto en mi persona como en lo que yo pueda reflejar en otros, y ya decidí completamente entregarme al camino de la comunicación específicamente con los animales y muy puntualmente con los perros. Entonces, no fue fácil porque fue, digamos, como hacer un salto al interior y platicar con los miedos, con el coraje que me daba, con las expectativas de lo que decía la gente que yo debería de hacer con mi vida, y no es que en mi vida alguien haya impuesto algo, pero simples comentarios de familiares y la propia forma en la que hemos venido viviendo en los últimos miles de años, no es fácil que uno se entregue a vocaciones tan especiales, porque uno no va y aprende perro y no es como una profesión que esté aceptada, es como cuando alguien quiere ser músico o este tipo de profesiones en las cuales hay como un reto. Entonces, sí, no siempre fue así, pero ahora ya estoy completamente tranquilo ante la misión y ante las actividades del día a día con las familias. Sí creo, y por eso quería que no lo compartieras, que ese salto al abismo, porque es un salto al abismo cuando te echas y dices, pues ojalá que sea por aquí, ¿no? Porque el corazón sabe, pero la mente es muy tortuosa. Entonces, la mente te está diciendo, si no te alcanza la lana, ¿qué tal que no te llega? ¿Qué no tienes seguro? ¿Qué barbaridad? Empezamos con este caos interior que nos dice que este conocimiento es lo que nos va a llevar al éxito. Cuando en realidad el éxito está profundamente en tu don, en este don que es único tuyo, tan especial, que te implica y te ha llevado a desarrollar, porque por eso lo desarrollaste, porque es algo que profundamente amas. Y yo estoy segura, no, bueno, segura más que, que el éxito es ese. ¿Qué? ¿Qué dejas en este planeta? ¿Cuál es tu legado? ¿No? Y no por menospreciar ninguna carrera, simplemente esto que se te nota, que es así como, ah, la vivencia y la pasión, es como el camino a seguir. Y yo creo que vale la pena compartirlo con la gente que nos escucha y nos ve, porque tenemos grandes talentos dormidos por miedo a lanzarnos ese momento del abismo. Claro. Y fíjate qué bonito la manera en la que lo expresas. Y es un llamado a quien, si tú nos estás viendo y sientes que tienes ese don, incluso puedes buscarme y mandarme un mensaje. Porque mucho de la duda, Mech, también resulta en que tienes una naturalidad, pero esa naturalidad no todo mundo lo puede bajar a la práctica. Y ahí es en donde construir una metodología hace la diferencia, porque de alguna u otra manera tú decías, bueno, a lo mejor tú lo traes de otro lugar y ya se te presenta un animal y hablas con él. Sí, pero eso el 99% de las personas tienen otras habilidades, no necesariamente esas. Y si tú los quieres invitar a tu mundo, el factor clave es que a través de tu práctica natural de tu don, lo conviertas en una metodología de pasos iniciales que cualquier persona pueda aplicar. Hoy en día yo a todos mis alumnos les digo, tú eres un dog whisper. Y siempre me dicen, ay, no, me falta muchísimo. Ay, no, eso solamente es para unos cuantos virtuosos. Y les digo, no, si tú sigues la metodología, haces las evoluciones de los tips de desarrollo perrosonal, que son las habilidades y virtudes que debes de ganar en la convivencia con tu perro, vas a terminar siendo un dog whisper y no solamente comunicándote con tu perro, sino con otros miles de perros. Entonces, si tú estás escuchando eso y sientes como ese llamado interior de un don, conviértelo en una metodología. Y si no sabes, también me puedes escribir porque ya tengo experiencia acompañando a gente, descubriendo cómo crear la metodología a través de su don. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo logré y de alguna manera te puedo compartir un par de pasos que puedan funcionar. Oye, porque en tu mente hay sistemas. En tu mente está el sistema. Vienes de ahí. Esa parte de ingeniería que es conectar los puntos, ¿no? Y entrar, que esa es... Metodología requiere un orden. Y el orden está basado en el 1, 2 y 3 y es que hay que seguirlo. No puedo empezar en el 5 y no empezar el 1. A ver, en esta metodología habla perro. ¿Cuál es? A ver, mi perro tiene un regalo para mí guardado que yo no sé. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubro? ¿De dónde viene? Mira, Meg, esto es muy sencillo. Bueno, compartir con tu perro normalmente nosotros hoy en día en la vida moderna tenemos necesidades. Y las necesidades prácticas son mi perro ladra demasiado, mi perro se hace del baño por todos lados, jala de la correa, le ladra a otros perros, no puedo invitar personas a la casa, ya le gruño a mis niños, tengo dos perros y ya se pelearon, tengo un perro y quiero incluir a otros. Estas son como las necesidades puntuales. Bueno, de las necesidades puntuales nace que nosotros debamos comunicarnos y lo que nos invita la industria y los últimos años de evolución es a entrenar al perro. Sin embargo, continuamente yo comparto que el comportamiento de un perro es un reflejo de tu capacidad para poderte comunicar con él. Claro, tiene una individualidad, tiene instintos, los cuales no podemos dejar de lado, pero si tu perro ladra continuamente, tiene que ver con que tú no eres capaz de comunicarte con tu perro para decirle, por favor, en este momento no ladres. Entonces, ¿cuál es ese regalo? Que para poder hacer ese proceso, primero necesitas comprender el acuerdo milenario. O sea, ¿cuál es el acuerdo que hemos tenido por miles de años, los ancestros de tu perro y nuestros ancestros, para que hoy nosotros llamemos al perro el mejor amigo de la humanidad? El segundo, comprender su sistema social. Si nosotros no estuviéramos, ¿cómo es que ellos se organizan? ¿Cómo establecen sus roles? ¿Cuáles son sus etapas de transición? Y luego el sistema de comunicación, que no es lo mismo lo que le digo a mi perro que lo que le comunico. Comunicación es pensamiento, emoción, mi comunicación no verbal. Y ahí es donde viene el regalo. Porque justo no sabemos necesariamente que si nosotros queremos llegar a un nivel de tener un perro feliz, de nosotros ser felices, de ir evolucionando en la comunicación, pues entonces nosotros nos tendremos de desarrollar perro zonalmente. Y ese es el regalo que está guardado para ti. ¿Qué tanto vas a extraer de la relación con tu perro para evolucionar como persona? Y obviamente tener una capacidad de observación en tu mundo para poder tener resultados que tú quieres. En salud, dinero y amor. Que es lo que muchos de nosotros estamos buscando. Pero esto requiere una observación de la relación en donde tu perro juega un papel muy importante para que puedas continuamente estarte viendo. O sea, si mi perro ladra todo el tiempo, tengo áreas de oportunidad en la relación para la comunicación. Y si yo quiero que mi perro cambie pensando que lo voy a mandar con un entrenador, pues estoy en una fase muy temprana de evolución. Cuando yo ya digo, creo que yo estoy haciendo algo, he pasado a otro capítulo. Y cuando yo digo, yo voy a hacer que esta relación funcione en armonía, entendiendo la individualidad de mi perro, pum. Ya abriste un capítulo de regalos en donde te vas a relacionar y te vas a autodescubrir a través de la comunicación con tu perro. Esto suena muy metafórico. Sin embargo, la realidad es que son pasos muy sencillos que tienes que seguir y cualquier persona los puede hacer. Además, hay una realidad. Los perros acaban pareciéndose a ti. Ah, sí, has visto. ¿A poco no? O sea, a veces que dices, son como idénticos en formato hasta de la cara, la nariz. O sea, es muy chistoso. Hasta físicamente, ¿no? Siento que nos perdemos de vista. Bueno, queremos que esté entrenado porque quiero que haga todo lo que es, para mí, conveniente. Porque eso es conveniente. Es necesidad. ¿No? Sí. O sea, que yo no quiero que se haga en mi casa, no quiero que me coma la ropa, no quiero que le ladre a nadie. Ok. La funcionalidad de esta relación es de compartir. Sí. Cada perro tiene una personalidad por raza. Hay razas. No solamente por raza, sino dentro de las razas existen individualidades. Normalmente la llamamos personalidad, pero personalidad viene de persona y cuando nos referimos a animales es individualidad. Pero una vez ya entendiendo el concepto podemos decir individualidad y personalidad. La individualidad del perro no es lo mismo un perrito chiquito que un pastor, ¿no? Inglés. O sea, ¿por qué? Porque tiene necesidades diferentes de espacio, de comportamiento. O sea, hay unos que te dicen estos son más amigables para los niños, ¿no? Les encanta, los cuidan. Estos son más para entrenar, para guiar a un ciego. O sea, tenemos como esta variedad y a veces nuestro, voy a decir algo y me corrige, a veces nuestro egoísmo a mí me vale. Quiero que sea como sea, aunque sea un pastor inglés, quiero que se comporte como un fresh poodle. No es su personalidad. No es su individualidad. Totalmente. Creo que mencionaste la palabra clave dentro de todo este proceso. ¿Cuáles son sus necesidades? Porque cuando se acercan las personas a nosotros que somos expertos en la comunicación con los perros, tienes una lista petitoria completa de no quiero que se haga el baño aquí, no quiero que agarre los juguetes de los niños, no quiero que se suba a la mesa. Está perfecto. O sea, todo eso es buenísimo. Eso forma parte de los acuerdos de convivencia o de sana convivencia para poder estar tranquilos y es válido. Casi nadie, y te podría decir que el 1% de la población dice y me gustaría descubrir cuáles son sus necesidades. Wow. No es. Nadie dice, oye, ¿y yo tendría que llenar algún tipo de depósitos con mi perro? Y ahí nace, fíjate, algo bien bonito que les sorprende a las personas cuando se acercan a mi mundo porque les digo, tu perro te ama, tú amas a tu perro, pero muy probablemente si no estás obteniendo las respuestas de comunicación que quieres es porque tu perro no confía en ti. Y pum, ¿no? O sea, la cara que acabas de hacer, o sea, como balde de agua fría nos cae esto. Y la forma en la que se los explico es bien sencillo. Tú puedes tener 10 amigas, de las cuales a todas las quieres y desde la infancia y hay lazos súper estrechos a nivel de vínculo y puedes ayudarlas y etcétera. Sí, solamente a una o a dos les das tu clave secreta del banco. A esas dos es a las que les tienes confianza. A las otras ocho las quieres. Bueno, tu perro seguramente te quiere, pero no confía en ti. Ahora, ¿cómo construyes la confianza? Porque a partir de la confianza es que nosotros podemos tener comunicación. Y aquí me gustaría hacer una distinción. Entrenar a un perro no es comunicarte con él. Claro. Son cosas que pueden ir de la mano, pero no necesariamente es lo mismo. Entrenar es un truco. O sea, es como si yo voy a una escuela de malabarismo y me enseñan a malabarear tres pelotas. Eso se llama un truco. Comunicación es la manera en la que yo me interrelaciono con el medio ambiente y los estímulos que están sucediendo y la forma en la que los puedo procesar para servir a una comunidad. Porque al final somos seres gregarios. O sea, el perro es el mejor amigo de la humanidad porque gregario significa que nos gusta estar juntos y que formamos comunidad. Los perros son gregarios, nosotros somos gregarios. Y el punto clave es el servicio. Ahora, si me regreso al punto en donde empecé esta idea que es la parte de la confianza y sus necesidades, para crear confianza necesito entender, punto número uno, que entrenar no es comunicar. Punto número dos, conocer las etapas de vida del perro. Así como nosotros pasamos de bebé a niño, de niño a la pubertad, de pubertad adulto joven y así sucesivamente el perro también tiene cambios. Y creemos que si lo entreno, cuando tiene tres meses, el perro va a comportarse igual cuando tenga tres años. Cuando ya pasó por muchas edades de transición, tú ni siquiera las conoces, hay cambios de comportamiento y terminas diciendo que el perro ya no hace caso a que lo entrenaron hace años y termina en el patio, en la azotea, abandonado, en la calle o en adopción. Porque ya no cumple tus expectativas. Entonces, el punto uno de la confianza, como lo dije, es entrenar, no es comunicarte. El punto dos son las etapas de transición. Y el punto tres es cuáles son las necesidades de tu perro y cómo lleno sus depósitos. Si te comunicas, entiendes las etapas de transición y te ocupas de llenar los depósitos de necesidades de tu perro, tu perro va a confiar en ti. Adicional a que ya te quiere. Y entonces ahí otra vez se vuelve a abrir un capítulo gigantesco de regalos para ti en la relación con tu perro. Por eso no es solo un regalo. Digo, a este programa le pusimos como el regalo mejor guardado. Son un montón de pequeños regalos que van a ir llegando a partir de que tú estés expuesta a este tipo de ideas y se pueda abrir capítulos nuevos en las relaciones, no solo con tus perros, sino con tus hijos, con tu pareja, con las personas, con tus amigos. Porque a final de cuentas lo que yo hago para hablar perro aplica para todo. Claro. Este crear confianza, ok, empieza desde nuestras manías, porque tenemos manías, porque las aprendimos cuando tuvimos perro en casa de chiquitos. ¿Cómo hacían tus papás con los perros? A uno le gustaba y al otro no. ¿Cómo era la relación entre ellos? Y tú te empezaste a relacionar. Entonces, si en mi casa yo veo que a mi perro, el perro se brincaba a la cama y dormía con mi papá. Y mi papá era el más feliz porque estaba a sus pies. Y mi mamá se ponía de pestaña. A ver, eso hay que aprenderlo, mi querido Eduardo. Hay que saber. Hay que saber que eso no aplica, que no es un acto de amor. Lo vas a complicar. Sí, sí. Y fíjate que ahí es congruencia y coherencia con lo que nosotros queremos. Porque si realmente tú quieres a alguien que forma tu comunidad cercana y es parte de tu familia, en este caso puntualmente tu perro, algunas de las acciones que nosotros tomamos con ellos los perjudican y somos negligentes y no queremos parar. Incluso hay situaciones como la que me mencionabas ahorita de que se sube un sillón el perro y luego lo tratan de bajar y el perro ya les gruñe y entonces lo dejan arriba y dices, a ver, es que si mi perro ya me está gruñendo en una situación de esta naturaleza arriba de un sillón, hay algo que requerimos como familia hacer. Esto no está bien. Y en el momento en el que hay que tomar ciertas acciones, no estamos preparados para hacer esos cambios, para vivir una vida mucho más plena. Básicamente es como que queremos irnos al cielo, pero no nos queremos morir. ¿Me explico? O sea, queremos todo al mismo tiempo. Entonces yo les digo, ¿quieres llegar a un punto más de plenitud, más de desarrollo, mucho más compenetración y mucho más disfrute? Bueno, pues tienes que pasar el proceso de esta evolución paulatina y gradual porque no va a ser de golpe y no esperamos que sea de golpe con la finalidad de respetar también tu proceso y el proceso del perro. Pero necesitas estar dispuesta a dar ese paso. Y a ver, esto que dijiste que me parece fundamental. Así como yo, mi perro tiene etapas. Y así como yo, necesito cosas diferentes. Yo en la adolescencia necesitaba otra cosa. Estaba un poco más de libertad, echar más relajo, ¿no? Más divertido, brincaba más, ¿no? Estaba más eufórica. Y luego viene como ya la etapa en la que te asientas. En este proceso que dices, ok, yo lo eduqué chiquito porque era la base que no se hiciera adentro de la casa, que no mordiera, bla, bla. Y luego pasa la adolescencia y se pone rebelde. No te pela. No, porque no te pela. Entonces vos te dices, y yo creo que es la etapa cuando más personas se deshacen de sus perros. Claro. Entre el año y los tres años de edad son la mayor cantidad de perros que vemos en las calles, que vemos en las perras municipales, que vemos en los sitios de adopción. Digo, con su cierta, digamos, como... Pero en porcentaje y en la masa tienes toda la razón. Es el momento en donde no los comprendemos, ni siquiera hemos desarrollado las habilidades para poder comunicarnos con un perro en esa situación. Y entonces, pues, lo que sucede es que nos deshacemos de ellos. Sí, a mí me gusta mucho porque está esto que tú manejas, el pet friendly, ok. Si vas a tener... Es como, vas a tener un hijo. No se regresa. Perdón, no se regresa. Ya te lo adjudicaste sus 16, 14, o los años que le correspondan vivir. Es decir, no es de devolución. Porque esa es la parte que la mayoría de las personas... Viene el perrito a llenar un vacío que luego lo llena otra cosa y esa otra cosa a lo mejor es otro señorcito, otra pareja, que me dice, ¿qué crees? A mí me gustan los perros. Sorpresa. No, no. Es como, no me gusta tu hijo. Ay, disculpa, no lo puedo regalar. Esta es parte de mi existencia. Esto es como valores que necesitamos porque siento que en este tiempo Eduardo, estamos haciendo mucho tránsito y hay muchos jóvenes que están seguros que no quieren tener hijos y entonces tienen perros y los convierten en hijos y entonces los trastornan. Pero no son ni perros ni hijos. Sí, tienes toda la razón. Y ahorita vamos, tocamos ese punto con mayor profundidad. Sin embargo, te voy a decir algo. La mayor cantidad de personas que hoy eligen no tener hijos y tener un perro, ya existe la conciencia o empieza a verse con mayor claridad la conciencia de que es para toda la vida, independientemente de las situaciones que el perro tiene. ¿Dónde se viven la mayor cantidad de abandonos exteriores e interiores? Porque hay perros que están en las casas completamente abandonados y hay perros que literalmente son abandonados a las calles. en mi experiencia es cuando los niños piden un perro y aquí me gustaría sembrar una pequeña semilla que germine a través del tiempo en las personas que puedan escuchar esto. Cuando tus hijos te vayan a pedir un perro es valiosísimo que ellos vivan en convivencia con un animal. Les va a dar sentido de pertenencia, sentido, habilidades de psicomotricidad, pertenencia a la manada, responsabilidad, servicio, muchas cosas. Nada más algo debe quedarte claro. Ese perro probablemente va a vivir entre 10 y 20 años de edad. Tu hijo te lo está pidiendo a las 5 años de edad. Cuando ese perro todavía viva, tu hijo va a tener 15. Muy probablemente ya no va a estar en tu casa. Entonces, lo que quiero sembrar de la semilla es mi hijo me está pidiendo un perro para vivir una experiencia que yo como padre voy a fomentar para su desarrollo. El perro es mío. Claro. Esa última parte del perro es mío es ya no es cuál te gusta a ti, hijo, de qué tamaño tiene que ser para ti. No es, ok, listo. Yo me voy a encargar porque un niño de 5 años por lo lógico no se puede encargar ni de 7 ni de 12 años del 100% de lo que requiere el perro. Por lo tanto, entonces tienes que ver tu estilo de vida para hacer una selección correcta en el acompañamiento que le vas a dar a tus hijos para que viven esta experiencia, lo cual es fantástica, pero en el entendimiento que el perro es tuyo. Entonces requieres hacer un acto de rendición de servicio porque muchas de las mamás o papás dicen, no, yo no quiero perro por lo que implica, por esto, por lo otro, por el estado de la familia, pero sí lo voy a hacer como un servicio. Bueno, todavía va un pasito más allá y el pasito más allá es que aceptes en rendición por el servicio a tus hijos, a la comunidad y mostrar este amor hacia los animales que el animal va a ser tuyo. Claro, claro, claro. Entonces tienes que hacerte una gran pregunta. Me quiero ser responsable por 15 años o lo que toque de este perrito porque si a mí no me gusta o no me gusta el gato y no me gusta el papá, no lo tengas. Busquemos otra forma de que se comuniquen y que tengan estas interacciones no a través de un animal. Este campamento, sí, exacto, hace el mismo incluyete en otras actividades que te den esos actos y esa formación, pero no lo hagas a través de la vida de alguien que va a sufrir las consecuencias entendiendo que la vida de un perro está 100% en nuestras manos, en dónde están, a qué hora toman agua, a qué hora comen, qué comen, de qué manera lo hacen. O sea, es un individuo que hoy en día depende al 100% de las decisiones que nosotros tomamos y ahí es en donde hay que ser suficientemente conscientes y suficientemente determinados y amorosos cuando tomamos decisiones en este camino. Yo creo que es un acto de mucha responsabilidad. Sí. Mucha responsabilidad. Anita, porque a veces... Es lo que quiero decir, no es como tengo que, es que se me antoja, es que es divertido, es que además yo siento que los perros nos regalan muchas endorfinas porque hacen muchas babosadas que te privan de la risa, o sea, te sacan de tú, a veces de tus depresiones extrañas y lloras y se te acerca, te duele y se sienta donde te duele. O sea, tienen grandes valores de regalo para nosotros, ¿no? y que seamos responsables, por eso decía, no es alguien que va, algo que vas a regresar a la tienda, ya no lo quiero, no me resultó como quería, ya no sé un tiempo, ya le regreso su food processor, no me gustó, no, o sea, no, 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 no porque sí siento que en la medida que vamos tomando conciencia, Eduardo, que es me doy cuenta de que todo lo que yo hago, toco, tiene un impacto más allá. Y si tiene un impacto más allá, yo no puedo destruir la vida de ningún ser sintiente, porque esa es parte del crecimiento espiritual, el bien de todos los seres sintientes, todos, y si tú te acoges a alguno, eres responsable, eres responsable. Hay ejemplos de lo que estás haciendo y ahorita me acuerdo de historias de mi vida, ahorita que decías de toque como toque, muchas de las personas podrán creer que mis perros han de decir, no, tus perros han sido súper fantásticos porque tú sabes un montón y la respuesta es todo lo contrario. Gracias a que fueron dificilísimos, gruñían, ladraban, se peleaban, nerviosos, reactivos, o sea, no he tenido un perro en mi vida así de, ya me puedo relajar. Digo, y entiendo por la misión que tengo que sin haber vivido ese tipo de situaciones, incluso posiblemente no podría tener la empatía con familias que están angustiadas, que están desesperadas, que están incluso enojadas, que ya no saben qué hacer porque yo he estado parado exactamente en los mismos lugares, incluso al grado de perder uno de mis perros atropellado por falta de capacidad de tener comunicación, o sea, he vivido el extremo, no es como que nací, ay sí, yo me comunico con ellos y entonces todos los perros han sido así, no, los míos han sido difíciles y por eso es que lo comprendo y he tomado esa determinación justo que tú estás mencionando de este es el perro y lo que toque, ¿verdad? O sea, mi última perrita vivió 17 años conmigo y fue complicada desde el mes 2 que llegó hasta el día 17 que murió y fue un tema de comunicarse y aprender y desarrollarse y bueno, pues eso, o sea, creo que soy justo el ejemplo, ahorita tú decías de tomar en cuenta que estamos conviviendo con un ser viviente que requiere nuestra atención y nuestro ejemplo hacia nuestra comunidad cercana de que se puede actuar de forma diferente a lo que el común denominador de las situaciones reactivas y automáticas nos invitan a hacer que es el abandono. Claro, que además yo creo que es una enseñanza maravillosa porque la tendencia del ser humano es que lo que se me complica lo suelto, ¿no? Y nosotros venimos con la peor huella de abandono, entonces para nosotros este es un sistema que creemos que es factible porque tiene cuatro patas. No es factible, no, no es factible. Tiene que entrar en la conciencia y yo creo que quien te esté escuchando hoy me parece que es tan importante porque detente un poquito a reflexionar qué tan comprometido estás de serte responsable de un ser viviente por 16 años o 15 o lo que toque. Con todo lo que implica porque ahora pues también los hospitales de perro, ¿no? Se ponen al máximo y ahora necesitan más cosas porque nosotros también yo siento, Eduardo, a lo mejor es una percepción muy simplista. Yo siento que antes los perros no tenían niveles de enfermedades extrañas, de complicaciones. los perros funcionaban en acorde como con las circunstancias. Ahora yo tengo amigas que tienen perros con unas enfermedades de lo más extrañas, ¿no? O sea, ¿qué andarán absorbiendo de nosotros a nivel emocional que se enferman? Claro. Yo creo que no es que les damos de comer, es que que hay en el ambiente que ellos pues la verdad es que a veces se sacrifican su vida por nosotros. claro, qué bonito tema acabas de abrir, hasta me emociona. Fíjate que uno de los grandes retos que hoy tenemos es que nuestra vida ha cambiado más en los últimos 100 años que en los últimos 10.000 y esto hace que nosotros no hayamos podido como sociedad trasladar los elementos que le daban estabilidad a nuestros perros ahora en esta vida moderna. A mí me da mucha risa compartir esto porque yo sueño curiosamente y juego con mi mente a veces sentándome con un grupo de personas o sea, imagínate un grupo de personas de 1.800 y que me dijeran Eduardo, ¿tú a qué te dedicas? No, yo le ayudo a que las personas se comuniquen con sus perros y me dirán ¿qué? ¿cómo? ¿perros? No entiendo. O sea, todos nuestros perros funcionan, van y cazan, nos acompañan, cuidan la bodega, se quedan, o sea, y eso es natural, o sea, no hay nadie que se dedique a eso, o sea, para mí yo sería como no comprenderían cuál es mi función en esta sociedad en el futuro. Y esto es gracias a esa transición y decías las enfermedades, sí, esto tiene que ver con la crianza irresponsable principalmente. El pool genético se va apretando cuando los perros se ponen de moda, cuando no necesariamente se pone a tensión, entonces ese pool genético se aprieta y el carácter de nuestros perros llega de forma muy distinta. Ahora, esto también tienes que saberlo y tienes que escucharlo. La crianza responsable necesita existir. Yo estoy en pro 100% de la adopción de los animales de raza única, sin embargo, en esa responsabilidad de refrescar genéticamente el mundo de nuestros perros es importante hacerlo. Incluso hay algunas sociedades en nuestra era moderna que no se mezclan con otros que tienen enfermedades puntuales, que tienen problemas de salud mental puntuales gracias a que se atora la genética. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que tú decías de ahora hay muchas enfermedades. También tiene que ver cómo los estamos alimentando, que cada vez somos humanos procesados, todo lo que comemos tiende a ser demasiado procesado y eso tiene un impacto. Y luego, el último punto es que estamos en un proceso de resolvernos a nosotros mismos emocionalmente y con los estímulos que tenemos. Entonces, justas estas tres áreas y las pones y entonces ahora tienes la respuesta a las condiciones que estás diciendo. Eduardo, yo veo los perros de mis amigas y guau, me sorprende porque cuando éramos niños no escuchábamos esto y si nos vamos como fueran niños nuestros papás, mucho menos. Es una situación que debemos resolver todos con conciencia y acciones alineadas a que esto se empiece a reducir. Sí, aquí, si nosotros no nos alimentamos de manera coherente, ¿no? Entonces, pues, está difícil que es como le digas a tus hijos que no coman chatarra y tu alacena está llena de eso. Entonces, es como, a mí me parece que esta experiencia, la tuya debe ser espectacular porque también, yo creo que los perros también, en los perros ves la personalidad de sus dueños, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, eso debe ser muy divertido porque, porque, porque hay afinidad y en estas afinidades que a veces decimos, ¿no? Los perros callejeros son los más inteligentes, claro, se las tuvieron que ver para ver cómo sobrevivir y yo me adopto un callejero que me parece súper rebelde que se manda solo, pues, claro, ¿no? O sea, y es mi propia rebeldía, así es lo que me encanta, es muy evidente, es muy evidente. Y fíjate que es bien bonito dos cosas acerca de esto que estás trayendo a la mesa. La primera es que nosotros como acompañantes, o sea, yo le digo a la gente, yo no te voy a cobrar un solo peso por decirte qué hacer, yo te cobro por acompañarte en el proceso de la transformación si es que quieres alguno de mis programas. Entonces, es bien importante, sobre todo mucho ojo, porque en este momento que hay tanta información, si te vas nada más con que el perro es un espejo de mis emociones y luego también el tema de puedes hablar con tu perro y comunicarte, incluso con los que ya murieron y los que están aquí, todo eso es súper valioso, son cosas que muchos de nosotros que estamos en el medio de los animales, lo podemos hacer. Mi invitación es si tú quieres llegar al siguiente nivel, necesitas tener acciones prácticas que puedas poner en la cotidianidad del día a día. El autodescubrimiento de este reflejo viene por añadidura. Entonces, practica la comunicación simple, que mi perro deje de ladrar, que mi perro deje de jalar de la correa y en el proceso vas a autodescubrirte en ese reflejo puntualmente que es otro de los regalos que puedes empezar a tomar a través de la convivencia con tu perro. En mi experiencia, si entras al revés, raramente puedes llegar a la cotidianidad y a la practicidad de lo que sí necesitamos en el día a día. Te quedas acá en las emociones y en el espejo y no llegas generalmente a acciones que te ayuden a evolucionar. Entonces, mi invitación y otra semilla que quiero sembrar en ustedes es empiecen con lo práctico y van evolucionando de lo físico y burdo a lo más sutil. De hecho, yo tengo tres programas en donde uno se llama Dog Speaker, otro se llama Dog Speaker Advance y finalmente otro se llama Dog Whisper en donde les enseño a hablar con los perros sin necesidad de hablar y moverse. Sí, pero esto viene de la sutileza de haber practicado lo burdo de la materia y es bien bonito digamos como el saber que voy a ir hacia allá pero es muy retante empezar por aquí empezar por aquí para finalmente regresar acá. ¿Cuánto te lleva por ejemplo cuando empiezas a practicar? Vamos a poner lo burdo que sería la educación primaria ¿no? Para de convivencia las reglas de convivencia para que podamos empezar a entendernos. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuánto te lleva cuando tú haces un programa por ejemplo este primero ¿cuántas semanas o cuánto te lleva porque debe de ser individual en relación con el perro? ¿no? Porque yo creo que eso también es uno a uno no sé cómo lo hagas y cuando lo haces en grupo cómo sucede. ¿Cómo lo logras? Fíjate que en relación a tiempo en mi experiencia las personas que llegan de cero y quieren llegar como a una etapa básica temprana de comprensión y comunicación con sus perros les toma cuatro meses. Claro, claro, claro. Esto no es rápido esto no es corto pero tampoco es lento ¿me explico? Porque llegan personas que me dicen Eduardo ha batallado con mi perro cinco años y en trece meses y media resolví lo que no había podido resolver en cinco años muy rápido. Entonces parece cuatro meses mucho sin embargo en mi experiencia las personas que más tiempo les toma hablar perro por lo que tú quieras incluso tomando en cuenta que se enferman que los niños que le esto que salen de viaje les digo todo eso ya está comprendido aquí porque los programas que yo diseño son para ti no para mí. Mis programas están diseñados para mis alumnos no para mis necesidades y a mí me encantaría que eso sucediera en un mes y medio o en ocho sesiones eso es mentira eso no pasa por lo menos en mi mundo no sé si en el mundo de alguien más suceda pero después de 27 años 19 países y más de 4 mil alumnos te puedo decir que eso no ha sucedido y un tiempo muy cómodo para que los más rápidos en un mes y medio agarran las herramientas las ponen en práctica y se empiezan a transformar los promedios están alrededor de dos meses y a los que les suceden todas las tragedias del mundo cuando empiezan un programa tienen el tiempo suficiente para desarrollarse y para mí es muy importante esto que no sientan el tiempo encima claro porque genera una presión adicional y esa presión adicional hace que la proyectemos en nuestro perro y entonces se genera una tensión que se refleja en el comportamiento de la relación entonces cuando yo les quito la presión del tiempo o ellos se quitan la presión del tiempo a través de saber que hay tiempo suficiente entonces podemos transformarnos amable amorosa y gradualmente porque también hay algo bien bonito que es uno de los regalos más agradables de hablar perro que es deshacernos del castigo la imposición y la opresión cuando yo les digo que es importante ser firmes con los perros casi la totalidad de mis alumnos dicen regaño castigo imposición por supuesto firme alegre y amoroso al mismo tiempo gracias a que nuestros sistemas y gracias a que nuestras metodologías de educación vienen de la imposición del castigo y la opresión queremos trasladar eso al mundo del perro entonces el que puedas empezar a disociar ser firme con castigo toma tiempo ¿cómo es? dame un ejemplo pues un ejemplo muy sencillo es como si tú me invitas a tomar una nieve y me dices Eduardo ¿quieres una nieve de limón? y yo no gracias eso es ser súper firme y no tuve que ser impositivo no tuve que castigar no te tengo que gritar y lo mismo le digo a las personas dile a tu perro que no se suba a la mesa firme no luego luego dicen no y gritan y empujan y golpean y le digo a ver a ver a ver dijimos igual que como no gracias a la nieve de limón y entonces el que tú logres tener la autoobservación para separar eso y poder decirle a tu perro ¡hey! y entonces el perro voltea y dice ¡ah sí! eso no pero viste ¡hey! alegre amoroso proyectas es claro y tu perro dice ¡ay sí 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 sí! subirme por la comida que está en la mesa no es una opción ¡no pequeño! no es opción porque eso nos pone en riesgo eso está cocinado eso te puede hacer daño a ti para eso es que tú tienes tu momento ¿verdad? y aprendes a hacerlo pero es uno de los regalos más bonitos aprender que el amor y te voy a decir uno de los fracasos del entrenamiento tradicional más grandes que están basados en la imposición y en un aspecto que se nos sembró hace algunos años atrás del macho alfa la hembra alfa la imposición y la dominancia eso es una completa mentira ¿por qué es una mentira? porque nosotros vamos y observamos los animales y nos ponemos los lentes de humano como lentes de humano empezamos a traducir lo que los animales están haciendo con un lenguaje que tiene ciertas limitaciones como el español en inglés todas tienen limitaciones y entonces decimos ese lobo se subió encima del otro claro le está mostrando su dominancia en el mundo del lobo no existe la palabra dominancia ni siquiera la palabra es una comunicación inherente a una especie a la cual tú estás intentando traducir con tus lentes de humano y luego lo llevas a la práctica de las familias y todo se convierte en castigo regaño imposición además de todas las técnicas milenarias como el periódicaso que cuando se hace el pipi vas y los arrastras con el hocico grítale te da una patada y la realidad es que hay una distorsión porque cuando tú amas a un animal no quieres hacer eso o sea te dicen dile que no regáñalo pégale no yo no voy a hacer eso el collar de castigo o sea yo tengo cientos de alumnos cientos de alumnos que ya entrenaron sus perros anteriormente y cuando llegan al mundo de hablar perro empiezan a decirme Eduardo pero es que el otro entrenador ya lo traumé y que le dieron jalón y yo no no esto no es a jalones esto no es a patadas esto no es estirones la palabra no la vamos a desaparecer de tu lenguaje y tu sistema de comunicación incluso les cuesta trabajo o sea en los avances que yo voy viendo otra vez dijimos la palabra no ay sí 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 y yo otra vez la palabra no ay sí ya me acordé y hasta que literalmente se diluye y nos centramos en lo que sí tiene que hacer nuestro perro en la convivencia con nosotros no en lo que no tiene que hacer y eso es otro regalo el gran regalo es hablar perro al final nos va a poner a nosotros en el nuevo canal porque por sistema decimos no por sistema decimos no y el no es contundente con algo más siempre ¿no? y viene la crítica el juicio y entonces yo creo que entrenar un perro es entrenarnos a nosotros evolucionar en el mundo emocional en este mundo nuestro que yo no tengo que imponerme ni tengo que retirarle el habla a alguien ni lo tengo que poner castigado cara a la pared y entonces no nomás estoy entrenando perros también estoy entrenándome por si tengo hijos y entonces es desde otro lugar es un buen entrenamiento antes de está genial y eso que estás diciendo me recuerda a una alumna una señora de 58 años que tuvo su primer perro ya que sus hijos habían salido de casa y demás y me decía Eduardo después de haber vivido esta experiencia yo creo que cualquier pareja que quiera tener hijos debería primero tener un perro claro 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 le dije wow o sea no había comprendido yo la asociación pero si tú lo estás invitando pues es una es una súper bonita experiencia y este proceso emocional que tú mencionabas hace unos minutitos atrás es bien valioso de tener un espectro amplio hoy no nos hemos dado cuenta todavía de la división que existe en nosotros a nivel ideológico incluso en el mundo de los perros por ejemplo ideológicamente hay los que están en la adopción total y maltratan a los a los que crían y los que crían dicen debería de acabarse las adopciones y nosotros estamos divididos en el mundo de los animales y si esto lo extrapolamos a cualquiera de la vida hay divisiones y mi invitación es a comprender en un espectro mayor y el espectro mayor es necesitas gente que críe perros específicamente para ciertas actividades la respuesta es sí no son todos hay quien está criando indiscriminadamente y de manera inconsciente sí bueno eso nosotros con conciencia debemos de pararlo pero no si estamos en contra los unos de los otros ideológicamente no vamos a lograr nada y de igual manera dentro de los que adoptan perros a mí me gustan me buscan muchos rescatistas hay rescatistas espectaculares y hay acumuladores de perros que no comprenden que ya tienen 15 16 ni siquiera tienen las habilidades y esos perros ni siquiera son felices el hecho de que nosotros cada vez podamos tener esa conciencia de unirnos unir este mundo con el otro y entonces lo vayamos vayamos diciendo esto sí para nuestra humanidad esto no para nuestra humanidad a partir de lo que sentimos esto no es bueno para nosotros o sea si algún artista de Hollywood sale con un perro miniatura que se va a poner de moda no eso no se siente bien entonces no vayamos por ese camino esto sí se siente bien ok construyamos ese camino hoy en día afortunadamente hay un montón de personas que ya están haciendo toda esa labor y ya se está viendo afuera pero si eres la primera vez que lo escuchas y si eres de los que toman un partido muy tajantemente te invito a que puedas ir y venir con la finalidad de mostrar tu punto para unir no para dividir claro se nos está acabando el tiempo yo quiero cerrarlo cerrarlo porque nos quedamos en la primera fase luego en la segunda fase de la educación y luego el poder escuchar lo que tu perro te habla y te dice ¿es el mismo tiempo en cada proceso? fíjate que en mi experiencia un proceso de toda la curva de aprendizaje te puede llevar alrededor de 3 años porque los perros tienen capacidad de premonición los perros tienen capacidad de telepatía los perros tienen muchas capacidades las cuales nosotros también tenemos la capacidad de conectarnos todos o sea no es Eduardo no es alguien más que hayas escuchado en estos programas tú tienes la capacidad simple y sencillamente nosotros hemos pasado tiempo desarrollándola entonces si tú si tú quisieras cubrir como todo ese espectro completito siento que un tiempo muy razonable son 3 años entre los primeros 4 meses para hablar perro luego ganar habilidades en donde rompemos algunas de las estructuras iniciales es muy curioso porque pasas del curso 1 que tiene una estructura que te ayuda a darte contención y en el curso 2 te digo esa estructura ahora la vamos a quitar wow entonces como que se rompe la estructura y luego de la estructura vamos a la parte sutil entonces en lo que nosotros somos los que aprendemos a hacer esas transiciones y nos vamos limpiando y nos vamos autodescubriendo creo que un tiempo razonable es de 1 a 3 años es bastante razonable para cualquier humano si tú ya llevas camino andado y así porque no todo el mundo empieza a subir la montaña al mismo punto pues a lo mejor te toma 5 meses 6 meses 1 año pero creo que alguien de 0 3 años bueno eso está interesante porque cualquier cosa que quieres aprender no la aprendes en un mes ni en 2 tienes que practicarla tienes que sentirla tienes que vivirla hasta que te conviertes en algo experto te sale de adentro no está aquí te sale de adentro ¿no? el valor de adentro es que es el amor a tu perro el amor a este a este ser vivo que te trae tantos regalos a tu existencia que te acompaña de tantas maneras que lo mínimo ¿no? lo mínimo compromiso que podríamos hacer si decidimos y elegimos porque aquí sí eliges tener un perro no es ni modo no es como cuando te embarazas y no sabía y ya ni modo ¿no? aquí es lo elegiste hay un proceso que no hay o sea que tú estás tomando la elección con esto que nos estás diciendo a mí me parece fundamental el crecimiento humano ¿sabes Eduardo? o sea aprovechar el privilegio y el gozo de tener una mascota lo que te hace crecer a ti como humano para trascender o sea todos todos los elementos externos son internos y te ayudan a crecer y nos hacen mejores personas en realidad es que nos hacen mejores personas dejamos me gustó mucho de esto de esto bueno esto malo a ver no todo el mundo hace su mejor esfuerzo estamos haciendo mejor una sociedad para empezar el pet friendly ya todo el mundo lo acepta ¿no? ya lo ves en el restaurante ya lo ves en el avión ya nadie se sorprende y al no sé es como la inclusión la inclusión también en lo humano claro o sea si yo puedo incluir un perro puedo incluir a cualquier persona en mi existencia en mi entorno y eso nos hace compasivos que yo creo que hemos venido a eso y los perros en particular nos enseñan el amor incondicional por eso yo creo que nos enamoramos de ellos porque tu mal humor tu sangronada todo lo que le hagas voltear se te queda viendo y te sigue moviendo la cola como diciendo no importa es un ratito y ahí se te pega a ver si te pasa el mal humor yo creo que es un gran regalo yo te quiero agradecer profundamente profundamente Eduardo porque me quedo con el corazón muy contento ¿sabes? o sea como que dices sí por ahí va por ahí va claro que por ahí va para muchas cosas el hablar perro a mí hoy me deja con muchas cosas que reflexionar conmigo dices claro en esta parte de la educación que hoy sigues diciendo que sigues articulando sí y es bien bonito esa parte de los últimos pensamientos que podemos dejar y luego podemos ahondar en cada uno de ellos y contar muchas historias bellas en algún otro capítulo mucho me dicen mi perro es bien inteligente y tú no estás buscando un perro inteligente lo que realmente nosotros estamos buscando es un perro que tenga capacidad de servicio que tiene más que ver con la actitud y la actitud se permea de la comunidad en la que vives entonces cuando los perros no tienen capacidad de servicio aún estamos en etapas tempranas de entendimiento de cómo es que debemos funcionar en el núcleo de la familia en el núcleo de la pareja en el núcleo de muchas cosas porque no es inteligencia o sea yo les digo bueno hay genios que son muy inteligentes pero no puedes establecer una relación con ellos porque no tienen habilidades sociales porque no tienen capacidad de servicio de comunidad a lo mejor vinieron a hacer trabajos muy específicos para la humanidad en ese sentido pero cuando tienes un perro muy inteligente lo que estás buscando es inteligencia está muy ligado a la parte del ego cuando tú buscas un perro servicial está muy ligado a la parte del potencial puro entonces les explico que no hay perros tontos solo hay perros serviciales y no serviciales y eso depende del entorno donde estén y la individualidad del perro entonces todo esto nos ayuda a tomar como pequeñas piezas del rompecabezas para que tú que nos escuchas puedas ir formándote una pintura completa y elegir lo que quieres para tu manada en el proceso que viene de futuro hacia ustedes tomando acción hoy padrísimo padrísimo mil gracias gracias mil que programa más lindo de verdad mil gracias Eduardo de verdad tienes una pasión que contagias de verdad pues muchas gracias a ti gracias a ti que nos estás viendo gracias a todos los perritos del mundo luego también hablamos más acerca de los caballos y la trascendencia que han tenido en mi vida que tiene mucho que ver con la capacidad de observación que digamos se destiló en esa metodología para que tú la puedas aprovechar y que está disponible en cualquier lugar del mundo y al final creo que la esencia es que si tú te entrenas puedes llegar a ser el mejor amigo de tu perro tu perro ya es tu mejor amigo posiblemente tú no eres el mejor amigo de él y ahí es en donde te toca prepararte y hablar perro eso me encanta posiblemente tú no eres su mejor amigo ok desafortunadamente no o afortunadamente en el proceso para descubrir ese regalo al final todo es perfecto y están juntos por una razón más allá de lo que se pueda ver a primera mano va pues mil gracias otra vez mil mil gracias un placer saludos a todos y bueno pues disfruten la vida con sus perritos cualquier cosa que tengan que compartirme me escriban pues así cerramos un programa yo creo que nos deja meditando porque a veces nuestro propósito cuando tenemos una mascota es como muy egoísta entonces aquí Eduardo con todo lo que nos acaba de compartir es un acto muy responsable es una vida ¿no? en cuatro patas que da muchísimas cosas pero también nos obliga de alguna manera a ser verdaderamente muy coherentes yo espero que este programa te haya invitado a contactar Eduardo si tienes un perrito y también pues que te pongas a meditar antes de tenerlo la responsabilidad que vas a tener pásala muy bien nos vemos la próxima semana brilla siempre chau